Yo creo que otro punto es el metal, el metal ha sido importante, por eso haré una canción con el metal. Yo solamente quiero decir que soy un inadaptado social, que no puedo decir que en mi casa todo está mal. Mi papá me ha reprimido con su falo espectral, Freud me dice que todo está muy mal. No me digas que me ves, porque yo estoy muerto, estoy sudando como si fuera un puto cerdo. He tenido que nacer en una familia de inadaptados sexuales, decir que yo soy una puta de banales y que vendo plátano para poder vivir. Me como el frijol crudo, soy jarcón, soy una perra que se vende, inútil zorra socialmente. Y ahora solamente puedo decir no, no a la sociedad, si al alcohol, no a la sociedad, si al incesto, no a la sociedad. Dame más frijol, yo quiero exportar tu prostitución. No, no a la sociedad, que me come como si fuera una mierda, que me dice que soy yo una perra, que me vende como una ventana, yo no soy más para nada. Oh, no, no al exterior, no al nacional, mi papá murió, ahora no tengo para comer.